Muchísimas gracias por continuar en esta cobertura especial siguiendo los efectos de la tormenta tropical Franklin en la provincia Duarte y el país. Continuamos nosotros desde el Bajo Yuna con todo lo que tiene que ver la visita de las autoridades a este espacio, a las zonas más vulnerables, donde ustedes pueden ver nos encontramos en el centro de acopio de Guaraguau. La gobernadora de la provincia Duarte, el senador y otras autoridades se encuentran en esta zona como parte de los trabajos de inspección que realizan para mitigar los efectos que pueda generar la tormenta tropical Franklin. Justamente me encuentro con el senador de la provincia Duarte. Senador, los trabajos que realizan la inspección y el panorama hasta esta hora de la tarde. Pues mire, hasta esta hora la situación está, se puede decir que normal. Hemos hecho un gran trabajo de prevención en lo que tiene que ver con el muro aquí en las coles, en el Bajo Yuna. Es de todo conocido que hay una construcción del muro para evitar justamente que Yuna se desborde y nos agarró esta amenaza, esta tormenta. Ya logramos cubrir esa parte que se había abierto y otras partes, lo que tiene que ver con árboles y demás. Tenemos tres comunidades en este momento incomunicadas, parcialmente incomunicadas, que son los Peinado, los Contreras, más que realmente son las que traen agua que no es de aquí realmente, de esta área, de la provincia, ni de la vega, ni de Camus, ni de Yuna, sino que vienen desde Monteplata. Y esa agua siempre incomunica esas comunidades. Estamos trabajando para hacerles llegar a ellos alimentos, raciones, que lamentablemente no lo han podido hacer porque no han podido tener acceso a las... ¿Qué ha ocurrido con esas raciones? Bueno, tal parece que el protocolo que tiene la señora Yadir Enrique no le permite hacer entrega vía telefónica, sino que ella tiene que venir personalmente, parece ser. Mientras tanto, nosotros nos está llevando quien nos trajo porque tenemos esas 350 familias solamente en un área incomunicada y ya estamos esperando ya que desde presidencia se haga una gestión y nos autoricen a recibir estas raciones para dárselas ya a la dirigencia, a los diferentes alcaldes, a lo que es la dirigencia, a los directores de distrito para hacer llegar las raciones a quienes más los necesitan. ¿A qué se debe, senador, la negativa del plan social de entregar esas raciones que desde temprano están los comunitarios que necesitan antes de las inundaciones? ¿Por qué realmente no decide entregarla? Bueno, mire, nosotros no sabemos. La señora tendrá su protocolo y tal parece que ella es una funcionaria de esa funcionaria que incluso no tiene comunicación con nadie. Le hemos llamado a la gobernadora, yo mismo le he llamado, le he mandado mensajes y ella no contesta. Entonces, nosotros tenemos esa gran responsabilidad. La suerte de ella es que el contenedor está aquí en manos del ejército y que no está en otro lugar porque si no, ya nosotros hubiésemos tomado y a veces se lo hubiésemos llegado a la gente. Pero lamentablemente tenemos que esperar. Esperemos que no pase a males peores y que ya nos autoricen a que esas personas puedan tener sus raciones, que tienen dos días ya incomunicados, aparte, no solamente los que tienen comunicados, las personas que nosotros mandamos que se quedaran en su casa, que trabajan día a día y no tienen que comer. Entonces, eso es lo que nos está pasando. Bueno, ya escucharon al senador. Vemos que las raciones alimenticias que están destinadas a llegar a los que necesitan aquí en el Bajo Yuna se encuentran todavía en el centro de acopio porque la directora del plan social se niega a autorizar dicha entrega. A ustedes les invitamos a mantenerse pendientes a todo el contenido desde acá, del Bajo Yuna, siguiendo todas las incidencias de la tormenta tropical Franklin. Es todo lo que tengo por el momento. Yo regreso con ustedes. Muchísimas gracias a Joan y Paulino Caramba. Una noticia muy lamentable. Yadira, entonces, y nos preguntamos nosotros para qué son las tracciones. Entonces, llegaron a tiempo. Estaban ahí listas ya para entregárselas a esas comunidades vulnerables. Sin embargo, entonces, están ahí secuestradas. Y es lo que Franklin Romero ha dicho. Esto nos extraña bastante porque a tempranas horas de hoy, escuchábamos justamente cuando el COE daba a conocer el último boletín. Y la señora Enríquez hacía alarde del trabajo que el plan social de la presidencia estaba haciendo en esta situación por la tormenta Franklin. Sin embargo, no se está cumpliendo lo que ella ha dicho. Desde temprano nos preguntábamos y decíamos que por qué incluso no veíamos funcionarias de la talla de Xiomara, nuestra amiga Xiomara del plan social, que no estaba activa en las calles con la repartición, con el reparto de estas raciones alimenticias. Sin embargo, ya ustedes ven, hay un tranque por parte de la directora del plan social de la presidencia. Ya hacemos un llamado desde este espacio para que eso llegue lo más pronto posible. Porque el Bajo Yuna es una de las zonas más vulnerables que tiene justamente este país y nuestra región. Y ya ustedes ven la situación que hasta el mismo senador de la república, Franklin Romero, ha tenido que salir a criticar. Bueno, miren señores, hasta el momento una buena información es que en Villarriba, en las comunidades no se ha reportado ningún tipo de situación. No hay comunidades incomunicadas hasta el momento debido al paso de la tormenta Franklin por nuestro territorio, por nuestra zona, que se espera que en las próximas horas aumente la lluvia porque han sido muy tímidas hasta el momento. Así que...